3 ¡Adiós señor chingus! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, video express Video sin editar Así que espero que yo no la cague Porque hermanas, así como graba este video Saco la memoria de la gran cámara Y la pongo a la gran computadora Para que tras el internet Haga lo suyo Pues miren hermanas, mis comadres de Blackpink Ese es el tema La WG, la vieja dijo ¿Por qué no les mando ahí Un teaser para que se vuelvan locas Para que rompan el internet Y queden chuecas y se les vuelve La peluquita que traigan hermanas Las Blackpink Acaban de revelar a través de todas sus redes sociales Un pequeño teaser De Blackpink around the world Blackpink sobre O sea, dominando la munda Y vienen muchas fechas Vienen muchas ciudades Dentro de ellas, la gran México Dentro de ellas City México Ciudad de México Río de Janeiro Y ya después vienen un chino de ciudades del mundo Pero de Latinoamérica Mi México querido Y mis comadres de Brasil Yo cuando vi México en ese teaser Hermanas Me fui para atrás Yo ando ahorita Aquí acomodando El fondo de los videos Ando haciendo la gran limpieza Pero en cuanto vi a su hermanas Se me vino la chichi de lado ¿Qué es Blackpink around the world? No sabemos todavía No sabemos porque la señora YG Entertainment Experta en volarnos la peluca ¿Qué video es? Ah, este... Mago, esperenme Dejen Dejen pongo Este... Uno de Blackpink Pues para Para que estemos Ahí a todo Aparte Eh... Do, do, do Esto... El día de hoy Llegó a A los... Ay... A los 4 billones De reproducciones En la YouTube Algo que solamente La PSY había logrado Blackpink se convierte En el primer grupo De K-pop En lograr esta cifra Hermanas Felicidades El beso Pero bueno Vamos con El around the world O around the world ¿Cómo se pronuncia? Hermanas Es un teaser Donde YG Entertainment Nos está diciendo Que va a haber un evento Que va a haber algo Muy especial Eh... Próximamente Y para ello Hermanas Empieza a poner Muchas ciudades Del gran mundo Espere Me voy a buscar El teaser Porque tampoco Les quiero yo mentir Acá A ver Yo lo compartí En mis historias Y quiero A ver Verlo Aquí con ustedes Ay hermanas Es que Que barbaras Que brutas La YG Entertainment Nos hace la gatada Salen nada más Varias coordenadas De varias ciudades Alrededor del mundo Y horarios En México La hora es Las 11 Las 11 de la noche Pero esperenme Ahorita les digo bien A ver A que horas es en la gran México 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 Ahí donde está Ah si A las 11 de la noche Todavía no sabemos Que fecha Y la guay Nada más dijo Ay Próximamente Blackpink Around the world Y todo el fandom Twitter Twitter Hermanas Está que explota Entre teorías De que se trata esto Muchos están diciendo Que posiblemente Se trate de una gira De conciertos Hermanas Dudo que sea Una gira de conciertos Y de que Blackpink Vaya a venir En próximas fechas A México O a Brasil Porque para empezar Son los dos países De Latinoamérica Donde La maldita Está arrasando Entonces somos los dos países Con mayor número de casos En Latinoamérica De el tema De la maldita Luego además Estamos a media pandemia Y son varias ciudades Del mundo Que salen En este pequeño teaser Entonces Yo Concierto De O sea presencial Lo dudo Tal vez Sea un concierto En línea Porque mis comadres De Blackpink Son las únicas Que no han dado Concierto en línea De un lanzamiento Y son las que hicieron Lanzamientos Recientemente Y Blackpink Son las únicas Que a través De su agencia No han hecho Como tal Un concierto De ellas solas Han hecho Presentaciones En diversos Programas En diversas Transmisiones Pero Un concierto En línea De ellas No hermanas No hemos visto Entonces La teoría Más fuerte Es que Se trate De un concierto En línea Ahora En Twitter Varios Varias cuentas Varia gente Ya empezó a decir Que muchos medios De comunicación Están especulando Que se trata De un gran evento De una gran noticia Pues si pendejas Pues por eso Estamos así Porque es una gran noticia Porque evidentemente Se trata de algo grande Ay no Ese tipo de cosas Como de que Ay Según los medios De comunicación Según varias fuentes Se trata de un evento Muy importante Pues si Ay pues Claro que se trata De un evento importante Es Blackpink Yo nada más Más coraje Dice con eso De no saber Miren a mi Me está carcomiendo El alma De no saber Si se trata De Yo miren Ruego a Dios Para que sea Un nuevo álbum Porque si quiero Un nuevo álbum Y también Ruego a Dios Para que si sea Un concierto en línea Que igual miren No se Pero el hecho De que hayan incluido A México Y a Brasil Es lo que No me cabe Hermanas Porque ya estamos En el radar Ya estamos En el mapa De la YG Ya YG Entertainment Sabe que En México Abundamos los Blinks Que en Brasil Abundan los Blinks Ahora por ahí También hubo Un poquito Como de Ya saben El chiste El meme De que Únicamente Nos estaban volteando A ver A México Y a Brasil Y el resto De países No Hermanas Tal vez Pusieron México Y Brasil Porque son como Los dos países Más grandes Como con mayor Conectividad Con Corea Posiblemente Pero No duden Comadres de Colombia Perú Ecuador Chile Argentina Uruguay Paraguay Costa Rica Panamá Y todos los demás Países de Centroamérica No duden De que están En el radar De mi comadre De YG Porque miren Si ya nos voltearon Ay no es que a mi No me pasa Que esté México O sea Me voy a sentir Muy enojada Donde si sea Ay no es que no Ojalá no sea Concierto Presencial O sea de que vayan A venir a México Porque Pues hermanos Pandemia Y aparte yo O sea Me moriría Porque tendría Muchas ganas de ir Pero Pues no iría Hermanos Porque pues Estamos a medio De una contingencia Dudo Dudo que sea Un concierto En ese En ese plan Que sea físico Yo más Me voy por el lado De que es un concierto En línea O que es un evento Es que no sé Hermanas Porque pinche YG No dijo nada Nada más nos soltó El putazo ahí Nos dejó tiradas En el suelo Con todo Lo Con este teaser Ahora imagínense Que sea el lanzamiento De mercancía Que sea el lanzamiento De un nuevo álbum Es que también La teoría de un nuevo álbum Ahí está latente Comadres Porque recordemos Que Luego del lanzamiento De The Album Empezaron a salir Las teorías De que el grupo Va a lanzar Un nuevo álbum Repage Durante el mes De diciembre Y que haya un evento Próximamente Ya anunciado Refuerza esta teoría De que nos vayan A lanzar un álbum Y luego El gran evento Que tal que es un Que tal que es el álbum Repage Y luego del álbum Repage Sale el concierto En línea Ay no hermanas Si yo lo caquedo Ay no Y aparte Ay no Y ni dinero Tengo ahorita En estas fechas Que bárbara Que bruta YG YG No nos hagas esto Nos hubieras anticipado Oye Para ir metiéndole Al cochinito Porque nos agarras En curva Nos haga Ay no Y yo apenas Compré el iStick Ay Que bárbara Que bruta No puedo creerlo Hermanas Ay Que tal que si es concierto Yo ya tengo Es que si Es concierto en línea Comadres Yo digo Si porque salió El nuevo iStick Luego esto Si es concierto en línea Ay no Que Que bárbara Que bruta Es que uniendo Todo hermanas Ay Vamos a quedar Del Hasta tense Ya estoy Es que miren Hace un par de semanas Atras Anuncian El nuevo iStick De Blackpink La versión 2 Que por cierto Hermanas Ay ojalá Me llegue próximamente No les quería decir Que ya la compré Pero pues ya se me fue Hermanas Y como no voy a editar esto Pues ni modo Compré la nueva iStick De Blackpink La compré a través De la página oficial De YG Espero y la comadre No me haga la gatada Y supuestamente Me llega Entre la próxima semana Supuestamente Y así que tú digas Que barata No hermanas No hermanas Porque varios supers Se fueron En esa iStick Yo le estoy Estoy haciendo Changuitos Para que no me vaya A llegar rota Que ahora Si me llega rota Voy a hacer El coraje De la vida Pero Que buen video Va a salir De eso También No pero bueno Sale iStick Y ahora anuncian Esto Hermanas El fandom Esta así Ahorita Están Buscando la manera De conectar cosas Para podernos Dar una idea Todavía no se sabe De manera oficial De que se trata Este nuevo anuncio Por parte de YG Pero tengan por seguro De que Va a ser algo Antes de que termine el año Y que todo el mundo Va a poder ver Entonces Si esta como Medio extraño Esta muy emocionante Ay ojalá Si sea un nuevo álbum Porque me quedé Con las ganas De otro nuevo álbum De la Blackpink O sea Me gustó mucho Este álbum Pero Quiero otro Quiero Imagínense un álbum Imagínense Que sea una posada Navideña Obviamente no hermanos Porque Las posadas Son de aquí De la México Y de otros países Como No posada no es Pero imagínense Las Blackpink Con su ponchecito Y su media torta Dices No hermanos Que barbaro Es que estoy muy emocionado Ay no No puedo creer Que nos haya hecho esto La comadre YGTJM En pleno domingo Hermanos Ya estamos terminando domingo Que bueno que lo lanzó Ay bueno No se Porque Seguramente muchos Ustedes ahorita Están como de que Con la tarea Pero no saben si Están en la tarea Concentradas Están en Twitter Están con un ojo chueco Haciendo disco Entreviendo las actualizaciones De Blackpink Haciendo la tarea Copiando la diapositiva Hermanas Tengan cuidado Porque en una de esas Quedan así eh Perdidas Pero pues bueno Eh Tengan por seguro Que en cuanto nos enteremos De que se trata esto De manera oficial Lo Vamos a estar haciendo un video Pero por lo mientras Mientras Pero por lo mientras Hermanas Que rico Y que delicioso Es Especular Que delicioso es Tener esta tensión Siempre nos quejamos De que las agencias Nos vuelan la peluca De que Si nos lanzan cosas así Sin aviso Pero Nos encanta Nos encanta Esta putería De Estar especulando De estar haciendo teorías De no saber que va a pasar Nos da vida Todo esto Ayer hermanos Yo cuando vi esto Dije Ay Ay Ya nos hacía falta Un chismazo Como esto Entonces pues Hay que estar al pendiente De lo que se trata Around the world De Blackpink Eh Porque seguramente Como muchos lo están diciendo En Twitter Si va a ser algo grande Y no es para menos Porque recientemente Variety La revista Variety Las nombró El mejor grupo De 2020 Que de hecho Van a A ser reconocidas Con esta distinción Y con este premio Por la revista Variety El día 3 de Diciembre A través de una transmisión En las redes sociales De esta revista Recientemente Do 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 Logra superar Los 4 billones De reproducciones En Youtube Una cifra Que únicamente Había alcanzado PSY Con Camdan Style Pero El como solista Ahora Blackpink Se convierte En el primer grupo De K-Pop En el primer grupo Femenino Que chingón Que sea Un grupo de mujeres Las que esté logrando Todo esto Y pues Hermanas Mis comadres Siguen rompiéndola Y nos están dando vida Nos están dando vida De todo lo que ha estado pasando Yo hermanos Ahorita tengo que acabar De quitar todo Mi desmadrito Que tengo acá Porque tengo todo tirado Ya Quité algunas cosas Para Este Pues para Arreglar de nuevo El fondo Entonces No sé como Ay que bárbara Que bruta Ya este video Ya va más de 12 minutos Y yo creí que iba a ser Como de 5 Que bárbara La vieja se extiende Hable y hable y hable Y no para Miren Pero bueno Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Que creen que sea Blackpink Around the world Que es Suena como canción De Beyonce Si o no Around the girls Hay una canción Ya Porque si no No voy a acabar De hablar Acá abajo En los comentarios Díganme Que creen que sea Todo esto Y estemos al pendiente De cualquier actualización Cualquier cosa Que yo me entere Comadres O un chismecito Que yo vea O cuando YGT Ya nos anuncie De manera oficial De que se trata esto Se los voy a estar Compartiendo a través De mis historias Para después hacer un video Entonces Síganme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo Cuídense mucho Les mando el beso Un abrazo Hermanas Y no se desvelen No se les vuele la peluca Con este tema también YG nos va a decir De que se trata Recuerden que yo soy Shiro Esto fue un video Express Hermanas Quería que fuera live Pero luego mi internet Está muy pedorro Entonces dije Mejor un videito Así sin editar Pues nada Bye bye Ay que bárbara Que bruta Hasta sudé Es que traigo este suéter